¿Cuál es su relación personal con el fútbol? Ah, ok, no, pensé que me ibas a preguntar cuál es nuestra relación. Nada, es que no soy muy buena. Yo, bueno, yo jugaba fútbol desde chiquita en el colegio, pero terminaba siempre como con heridas porque había unas chicas bien fuertes y era como toda flaquita. Entonces, era. Entonces, luego mi padre jugaba fútbol también mucho, mi hermano. Es que en Perú también, yo creo que eso en Latinoamérica es como, ¿quién no juega fútbol en el colegio? Tú. Yo era un nerd, o sea, yo solamente hablo de cine y de teatro y toda la secundaria fue un nerd y odiaba el fútbol. Hasta el año pasado que me invitaron de CNN en México para venir a cubrir el Mundial acá en Rio de Janeiro y me volví loco. Me tocó ver un partido en el Maracaná de Argentina, viendo jugar a Messi y a 75 mil personas gritar su nombre y hacerle reverencias. Increíble. Y ese día entendí el fútbol. O sea, fue como, ah, ok. Yo me acuerdo una vez que estuve en España, en el estadio del Barça, y eso yo me sentía que era como el coliseo romano. Y la gente como así, así con sus pies, y eso temblaba. Y yo decía, no, es que van a matar a alguien aquí, Dios mío. O sea, es una cosa increíble. La pasión que se vive. Y tú eres de Aguascalientes. Sí. ¿Verdad? Y, bueno, te vimos en Cantinflas, un acento de Chilinski. Sí, ruso. De ruso. Y ahora eres de Nuevo Toledo. Sí. Entonces, el acento, ¿cuál es la idea como que se haga? Bueno, eso es una buena pregunta. Nuevo Toledo es una ciudad que no existe en realidad en México. Es un lugar que inventamos nosotros. Y nos pareció importante porque veníamos de hacer nosotros los nobles esta película que hicimos en México, que hablaba de esta gente de alta sociedad de la Ciudad de México. Y ahora queríamos mostrar un poco de qué pasa con la gente que tiene este nivel de poder y de dinero en el norte del país, ¿no? Como en Monterrey o estas ciudades, que es completamente distinta. Entonces, decidimos tomar un poco de ese acento para crear una ciudad que tuviera, que se sintiera con una identidad propia, ¿no? Fue una decisión de muchas juntas y una decisión muy importante, pero creo que al final logra una atmósfera especial en el show. Y, bueno, es muy divertido, hay mucho humor en el show. Ustedes dos, de hecho, les tocan las partes muy divertidas. Sí. Y como lo definen como un drame, ¿no? Sí. Pero también hay algo de crítica social un poco. Lo pienso por una frase que dice Chava, que dice, ¿por qué se preocupan por nosotros? Dice, porque si se preocupan por sus propias vidas, ahí está cabrón. Sí, exactamente. Y de eso se trata el fútbol, ¿no? Yo creo profundamente que, no toda la gente, pero mucha de la gente que está aficionada del fútbol es una manera de evadir sus propias realidades, ¿no? Y sus propias vidas. Y a mí me parece muy importante hablar de eso y muy fuerte hablar de eso. Y también es una gran crítica a qué pasa cuando el poder cae en las manos equivocadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mi personaje? Este chico que tiene esta ambición gigantesca y no tiene ninguna preparación, ¿no? Y creo que es algo que representa mucho lo que pasa en México y lo que pasa en muchos países de Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y cómo te vas corrompiendo, ¿no? Exacto. Cómo el poder te va... Lo que pasó en la FIFA, por ejemplo, ¿no? Sí. Y creo que ese es el telón de fondo de lo que estamos hablando y creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Y por último, el tema del machismo. ¿Cómo se va a enfrentar? Porque vemos que es evidente en el tema de que los dos herederos, el hijo y la hija, la hija es mucho más preparada y capaz, pero es mujer. Y también, por otro lado, Isabel es fuerte. Sí. Es fuerte. En un mundo en donde todos son re fuertes. Pero aún siendo así, aún siendo inteligente y fuerte como es, no la dejan. No la dejan ni hablar. No quieren escucharla. Es como que, ¿no? Sí. Un fantasma. Pero es interesante lo que dices. Esa es una de las historias centrales del show, ¿no? Y es una de las narrativas que queríamos tomar. Cómo una mujer se abre paso en una organización, en una corporación tan adversa para una mujer, ¿no? Y esa es la temática de Mariana Treviño, que es la actriz que hace Isabel, ¿no? Y lo vas a ver durante toda la temporada y probablemente durante las siguientes temporadas también. Ahora, sí. Porque es algo terrible en el mundo, no solo en Latinoamérica. Está cambiando mucho en algunos lugares. Y también, ¿cómo como mujer tú puedes, yo creo, tener el control, ¿no? Por ejemplo, Mariluz, mi personaje, entra de otra manera. En vez de pelear, en vez de ser fuerte, entra suavecito. O sea, tú al principio, los primeros episodios, tú vas a decir, ya está, no entiendo muy bien si es inteligente, si es neasoncita, si es fuerte, ¿qué cosa? O sea, no sabemos nada de ella, tiene un pasado terrible y no sabemos nada. Y bueno, y esa es otra táctica, ¿no? De conseguir lo que uno quiere. Pero también tiene que esperar, ¿no? Todo está como en la espera. La amiga le dice a Isabel, espera. Ya van a demostrar que tú eres mejor. Pero esa espera quizá las mujeres ya no quieren tenerla, ¿no? Exactamente. Y estaremos empujando por ella. La cosa está cambiando. Todo está cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.